Próxima entrada, Bayamón. Subiste a luna por tu movimiento, me gusta que eres calli fina, fina, fina. A ella le gusta el calentón, cuando sale cambia el clima, a donde quiera está su show, sin treparse la tarima, no la busques que esa si va pa' encima. Parece un gel cuando despega, abre paso cuando llega, pues basta, 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 basta yo. A la vez que una perrea son en el perreando, dale, vaya, 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 amor. Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya, yo me quedo viendo como vaya, vaya, semáforo. Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rozadera, vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón, a mí también, así que vaya, vaya, monos los dos. Conozco bien tus intenciones, pero te diste con el rey de las misiones. Me dicen que juegas con los corazones, pero pa' eso tengo un par que le inversione. Y salgo pa' que prenda, no te haga la santa, yo sé que eres tremenda. Métela, fe que esta gente a mí no me la venda, no te la sabes toa, pero te voy a dar duro de verdad pa' que aprenda. Y métela al perreo, métela al perreo, a la vez que una perrea son en el perreando, qué. Métela al perreo, qué, métela al perreo, qué. Vaya, vaya, monos los dos. Esto es que aquí pa' llegar, ya pa' acá a ti, tápate. Esta historia no se borre en 24 horas, cábate, qué. Pero si paparazzi, tápate, qué. Ya estamos sueltos, dale, záfate y rompa. Esto es pa' que sude la ropa, como el calor de mediodía cuando te arropa. Cuidao si te equivocas, no hay seguro si chocas. Dale panano y comio porque esto te vuelve loca. Tú y yo tenemos la movie en play, quieren ser como nosotros, por eso no lo han replay. Tírate, sígueme, que este es one way. Vaya, móntate conmigo si te quedas muy hambre. Ella le gusta el calentón cuando sale, cambia el clima. Donde quiera traza un show, si trepase a la tarima. No la cuque que es así, va para encima. Parece un jet cuando despega. Abre paso cuando llega y su bata, 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 batallón. A la vez que una perreza, su není perreando. Dale vaya, 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 mon. Vaya, móntala sin miedo. Vaya, vaya, yo me quedo viendo cómo vaya, vaya, ser mejor. Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosera. Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón. A mí también, así que vaya, vaya, monolondo. Las otras van por la número dos. Subiste al uno por tu movimiento. Me gusta que eres cali fina, fina, fina. Métela al perreo, métela al perreo. Duro, de verdad, pa' que aprendas. Métela al perreo, métela al perreo. Métela al perreo, duro, de verdad, pa' que aprendas. Métela al perreo, métela al perreo. Y toda la gente me atiende cuando yo le canto a Ivory Oso. ¡Hey, fam!